Si estás viendo este vídeo es porque tienes un cachorro y necesitas educarlo. Mis vídeos sobre cachorros en el canal tienen muchísimos millones de visualizaciones y he ayudado a muchas personas de manera tanto presencial como online a educar a sus cachorros y a conseguir el perro educado y obediente de sus sueños. Me gustaría poder ayudarte también. Soy Manuel de Ganae Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy va a ser un vídeo rápido. Es para decirte que acabo de actualizar mi formación para cachorros. La he convertido en un sistema de tres etapas para que en dos meses o menos tengas solucionado el tema de los pipís, el tema de las mordidas incómodas, de las manos, en la ropa o en cualquier parte de tu cuerpo, para que puedas dejarlo solo, tranquilo y sin romper cosas, para que aprenda a ir de la correa en la calle sin tirar y sin comer porquerías, para que acuda a tu primera llamada, si digo bien, a tu primera llamada y para que te haga caso siempre, en cualquier situación, para que sepa relacionarse con otros perros y para que aprendas a cómo prevenir los problemas de reactividad o de agresividad. Quiero que sepas que entre el 80 y el 90% de perros en algún momento de su vida sufren episodios de reactividad o de agresividad y que esta a veces se queda crónica, se hace un problema crónico y todo esto en gran medida, un gran porcentaje de estos perros es porque han sufrido problemas, han tenido problemas o no se han hecho las cosas bien cuando eran cachorros o cuando eran muy jóvenes. Puede ser que ahora mismo, después de haber visto un montón de vídeos en la red, estés desbordado o estés desbordada con algún tema. No te preocupes porque te aseguro que siguiendo el método de las tres etapas vas a poder empezar a ver la luz y vas a entender qué y cómo hacer las cosas para solucionar cualquier problema que estés o que puedas estar teniendo con tu perro ahora mismo. Estos días voy a estar presentando la nueva formación, la nueva metodología de tres etapas para convertir a cualquier cachorro piraña destructor que lo ensucia todo, que lo rompe todo, que no sabe estar solo y que se queja por todo en un cachorro súper bien educado en sólo dos meses o incluso algo menos. El jueves 11 de agosto voy a poner a la venta este nuevo programa de alto impacto y voy a hacer una oferta increíble. Solo durante ese mismo día vas a poder inscribirte con un 50% de descuento. Voy a crear un grupo de WhatsApp para que puedas acceder a todo esto que te he comentado. Así que si ahora mismo estás educando a un cachorro que tiene entre dos y cuatro meses de edad y quieres saber todos los detalles de la formación, saber todas las cosas increíbles que puedes conseguir con él y poder acceder a ese 50% de descuento sobre la formación que te he comentado, entra en el grupo. Te voy a dejar en la descripción, abajo, un link en la descripción de este vídeo donde vas a poder entrar. Así que me voy a estar comunicando con todos vosotros en el grupo de WhatsApp todos estos días antes de lanzar el nuevo curso, de lanzar esta nueva formación, de que nadie la pueda ver. Voy a estar con todos vosotros en el grupo. Piensa que la socialización es una etapa crítica del desarrollo que es muy importante. Es esta etapa que comúnmente se dice, la etapa de cachorro que pasa muy rápido. En solo dos o tres meses se te va a acabar y es un momento vital, muy importante para que hagas bien las cosas. Mira, la mayoría de perros no hacen caso y no son evidentes es por no haber hecho bien esas primeras etapas. Así que vale mucho la pena que inviertas ahora unas semanas de trabajo bien hecho. No te estoy hablando de ver cuatro vídeos sueltos, sino de seguir un programa de alto rendimiento bien estructurado que te va a permitir tener el perro bien educado y obediente con el que siempre has soñado. El perro que realmente estás deseando tener aquí. No te pienses que las cosas que tu cachorro ahora mismo está haciendo mal o te están dando problemas van a mejorar solas porque lo que va a pasar es que van a seguir evolucionando y van a tomar otras direcciones. Y si no eres capaz de hacerlo bien, te vas a encontrar con un perro adolescente y con un perro adulto con muchos números para tener problemas y seguramente ser bastante desobediente durante su vida adulta. De verdad, me gustaría poder contribuir a que puedas tener el perro bien educado y obediente de tus sueños. Así que te dejo abajo en la descripción el link para que puedas acceder al grupo de WhatsApp y para que podamos estar en contacto. Así que espero verte dentro. Un fuerte abrazo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!